¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa? 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 ¡Sam! ¿Needle ayuda? ¡Gracias! 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 ¿Estás muerto? ¡Eh, eh! ¡Get off! Espera. Ya basta de hablar. Alguien más necesita que le recuerde las reglas. Alíñense. ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame. ¿Estás bringing in contraband? ¡Fargus! ¡Cállate! ¿Quién crees que eres? ¡Llevan a su senda! ¡Llevan a los gringos a mi oficina! ¡Lleva a su senda! ¡Lleva a su senda! ¡A su senda! ¡Lleva a su senda en cuanto duró! ¡El tiempo duró! ¡Lleva a su senda! Siempre heces un cargo. Lo amable... Hey 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 hey, hey 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 hey... Look, ya sea de no valor. ¿Vale? ¿Viste que soy un idiota?! O.K., vos quieres renegotiar, vale. Stop acto como un traje de la otra, no me d retrievería. Llegará la pistola. Gracias. Nosotros que nos daremos... ...10%. No te encontrarás sin nosotros. 25... Equals. 25. ¿Eso es verdad, chicos? Supongo que puedo vivir con eso. Eh, claro. Tal vez 400 millones se divide bien por cuatro. Parece que tenemos un acuerdo. Sí, tenemos un acuerdo. ¿Alguien de que me cruzó? Oh, Dios. ¿Eso es verdad? ¿Estás de tu mente de verdad? ¿Quieres saber? ¿Los chicos, ¿qué hacemos aquí? Estamos en el plan. ¿Eso es parte del plan? Es seguirme. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Rafe, ¿dónde vamos aquí? La luz. Vargas dijo que el barco está en la luz. ¿Pero qué? ¿Pero qué? No, no. Vamos a ir a la parte y lo compro. ¡Gracias! Ah, la puerta. Nathan, dame una mano. ¡Gracias! ¡Ouch! ¡No, es lo que! ¡No, es lo que! ¡No, es lo que! ¡Como! ¡No, es lo que, Craig! No veo la luz. Ahora, vamos a ir de la luz. ¡Gracias por este lado! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 hold on. Hold on. Give me your other arm. No, tariguitos. No, stop. We gotta move. He's still down there. No, he's gone. Come on, the boat's just beyond the wall. No, no, I can't. I can't. I can't leave him behind. Nate, your brother is dead. Either come with me or join him. ¡No, no, 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 no! ¡Sam! ¡No, Dios! ¡No! ¡Sam! ¡No, Dios! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.